En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. La gracia del Señor nuestro Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de los Espíritu Santo, amén con todos vosotros. Seguemos Jesús. Todos nosotros somos llamados a Dios para seguirlo sin reservas y ser enviados en una mission única de proclamación del Vangelo. Seguire Jesús requerirá siempre una forma de matrimonio, pero con cualquier forma de matrimonio somos llamados a abbracar y producirá muchos frutos para el Reino del Cielo. Amén. 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 Procurando mucho dano. El Señor me arruinará según sus obras. También tú guardarte por Él, porque se ha venido contra nuestra obligación. En mi primera defensa en un tribunal, nadie me ha asistido. Todos me han abandonado. En sus confrontos no se me tenga conto. El Señor, pero, me ha estado cerca y me ha dado forza, porque yo pudiera darme a cumplir el anuncio del Evangelio y toda la gente lo escuchará. La palabra del Señor. Salmo responsable. Salmo responsable. Salmo responsable. Salmo responsable. Salmo responsable. Salmo responsable. Television director. Salmo responsable. Salmo responsable. Salmo responsable. I tuoi Santi, Signore, dicono la gloria del Tuo Re. Aleluya, aleluya, aleluya a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 que viene en el nombre del Señor posada en la torre del cielo. Veramente santo seas tu, Padre del condigno de santidad. Te preghiamo, San Diego, por este dono con la violencia del Tuo Espíritu, porque diventino per noi el cuerpo y el sangre del Señor nuestro Jesucristo. Él, consegnando su una magia donación, prese el Padre del Padre, prese las gracias a sus propiedos, sus discípulos y dice, «Prendete y mangiate todos, este es mi propio efecto en santificio del fuoco». Amén. 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 Obbinienti alla parola del Salvatore, del Amante, al Suo Divino Insegnamento, que se ha movido para el nuestro que sea en el cielo, se ha santificado en tu nombre, venga al rey, se ha patroado todo con el cielo, con el cielo y el cielo. La lluvia de nuestro Padre, nos permitía a Dios y nos identifica, como ya que no es, nos permitía a Dios y nos identifica. En una noche, en la presentación, 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 Amén. 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 ha trasmesso a la Tua Chiesa del Cristo nuestro Signor. Amén. El Señor es here con vosotros y con tu Espíritu. Viva y diga Dios en el Potente Padre, Filho y Espíritu Santo. Amén. La Mesa es finita andante en paz. Ahora le damos gracias a Dios. Amén.